Mi nombre es Darlene Chávez. Loida María José García Ramírez. Marta Yolanda Sikina Jaimachán. Mi nombre es Estefany Bail. Mi nombre es Alma María Oscar López. Llevo labrando para Banco Azteca tres años. Llevo trabajando diez días. Prácticamente el año pasado saqué un préstamo aquí. Voy para dos años a la empresa. Como 22 o último de marzo cumplimos 12 años aquí con Banco Azteca. Comenzar acá es un cambio de vida completamente grande. Comienzas a conocer nuevas personas. Sí que si nos dan un poco más accesible los préstamos, si uno no se atrasa pues no hay complicaciones. Si aprovecho las oportunidades voy a lograr crecer dentro de la empresa, afuera de la empresa y siempre personalmente porque yo lo que busco es mi desarrollo personal. Siempre tenemos que tener ese pensamiento positivo para poder lograr las cosas que nosotros queramos. Banco Azteca me ayuda en lograr mis sueños para salir adelante con todos mis trabajos que he hecho, que estoy haciendo. Para las mujeres valientes, perseverantes, creativas, alegres, bondadosas y emprendedoras, en Banco Azteca hay apoyo para todas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.